¿Qué contamina más? ¿Una pick-up diesel Ford del año 97? ¿O un Volkswagen Beetle del año 2013 con software trucado que disminuye drásticamente en pruebas de ensayo y laboratorio las emisiones de dióxido de nitrógeno? ¿Cuál de los dos? ¿Cuál de los dos? El Ford. ¡Hala! Ya podéis ir a comentar, que sé que os gusta hacerlo antes de ver el vídeo. ¡Ja! Esta historia es cada vez mejor. Por momentos va ganando, inmejorable esta historia. Lo de los monos en laboratorio. Estudio encargado por Volkswagen, BMW y Daimler. Bueno, ya habéis visto el vídeo el otro día, eso lo habéis visto todos seguro, porque os habéis metido todos a ponerme a caer de un burro. Pues sí, lo siento. Le tiro mierda al diesel, como decís muchos de vosotros. Sí, sí, soy un diesel hater, sí, llamadme todo lo que queráis. Lo soy, todo eso, lo admito. A ver, últimas novedades. Mirad aquí. ¡Ue! Diario Build. ¿Sabéis lo que desvelan en este último artículo? Desvelan los motivos por los cuales estas investigaciones con los monos, que os conté el otro día. Ya sabéis, os recuerdo... ¡Ja! Los dos candidatos. Ya sabéis, os recuerdo... Bueno, no os voy a enseñar la pantalla de horror, os enseño mi barba. Metieron monos en un laboratorio para hacerles inhalar gases de ese pick-up viejo del 97 y gases de un Volkswagen Beetle para comparar las reacciones y demostrar así que el Beetle era, vamos, como respirar amapolas. Y le salió mal el tiro. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se publicó los resultados? Bien, pues al parecer no se publicaron porque la empresa que encargó esos estudios, en nombre de Volkswagen y compañía, no llegó nunca a pagar el importe final que debía a la empresa que hizo las investigaciones. ¿Y por qué hizo eso? Porque no quería que saliese el informe. ¿Qué decía ese informe? Según este artículo que acabo de leer, ajarraros... Por supuesto, es que claro, muchos me habéis criticado porque... Pero tú, ¿cómo te crees que se hacen los ensayos para todos los cosméticos que usa tu mujer y todas las medicinas que usa tu hija? Pues mira, supongo que algunos de ellos habrán hecho con animales en laboratorio, no me gusta mucho, pero es lo que hay, efectivamente. Pero quiero recordar en este vídeo que eso es una práctica que está prohibida en Europa. ¿Vale? Pero bueno, este es otro debate completamente diferente. Gracias por informarme de que muchas de las medicinas y de los cosméticos, lamentablemente, pasan por ensayos con animales en laboratorio. Oye, si no me lo llegáis a decir en los comentarios, no me entero, que es que yo vivo en un mundo de unicornios y de arcoiris, como muchos insinuáis. Sí, estoy un poco cansado de los comentarios absurdos, inútiles, que no aportan nada y que demuestran que la persona que escribe el comentario es idiota. Y hay mucho de eso últimamente en mi canal. Pero bueno, de nuevo, me estoy distrayendo. Los monos les hacen inhalar lo del motor diésel del Volkswagen y lo del motor diésel del Ford Pickup del 97. Y luego se les mide los niveles de irritación de sus órganos de sus vías respiratorias para ver cuál le ha causado mayor prejuicio. Y adivinad quién les sentó mejor. El diésel del 97, la Pickup de Ford. Era peor inhalar los gases del Volkswagen Beetle, a pesar de haber sido programado especialmente para hacer trampas en las pruebas en laboratorio, disminuyendo las emisiones de óxido de nitrógeno. ¿Qué os parece? Y claro, estos resultados, pues no hay manera de publicarlos, porque lo que querían los fabricantes de automóviles es demostrar que el Volkswagen Beetle con su nuevo Clean Diesel era mucho menos perjudicial para la salud. Como respirar amapolas, lo que os decía. Así que luego entró el juego de no pagar, no publicar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el caso es que, claro, uno se pone a pensar, ¿pero cómo va a ser eso posible? Pues mirad, no sé cómo es posible y me da igual, porque el hecho es que una y otra vez, de escándalo en escándalo, se demuestra que esos motores diésel que nos quieren vender como limpios, no lo son. Y no solo no lo son, sino que son tóxicos. Así que, sí, diesel hater. Llevadme lo que os dé la gana. Pero con un vehículo eléctrico eso no pasa. Un apunte final. Ya sé que los motores diésel y gasolina han ayudado a la evolución de la humanidad. Lo sé. Sé que después de la revolución industrial y mucha parte del progreso del siglo XX se deben a ellos. Lo sé. También sé que hay mucha gente que no se puede permitir otra cosa. Lo sé. Esto no es un ataque ni hacia lo bueno que nos ha permitido, lo bueno que nos ha brindado, que nos ha traído los motores de combustión interna, ni un ataque personal hacia aquellos que no pueden permitirse esa cosa. Dejar de tomaros esto personalmente y dejar de soltar odio en los comentarios. Esto va contra grandes corporaciones que tienen miles de millones que podrían dedicar a otra cosa mucho más interesante para nuestra salud, pero no lo hacen. Y se dedican a estas cosas que os estoy demostrando con los ensayos de monos en laboratorio. Con falsedades, con gente que tienen en la cárcel por haber mentido y engañado. Va contra esos. Tranquilos. Tranquilos. Eh, que os veo. Quieto el dedo, hombre. No, no publiques eso. No. ¡Rascata el eléctrico! ¡Au! ¡Gracias!